Casi todo el continente americano pudo apreciar la madrugada de este viernes un fenómeno astronómico catalogado por la NASA como el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Ronald Rodríguez Solís nos cuenta mucho más. En horas de la madrugada de este viernes, 19 de noviembre, en casi todo el continente americano se observó un fenómeno astronómico, el eclipse lunar más largo del siglo XXI. El ingeniero David Pacheco nos explica por qué este eclipse lunar se logró observar en Nicaragua y no como otros que ocurren cuatro veces al año sin poder ser vistos. Es el eclipse más largo que ha existido en el siglo XXI. Tiene una duración de 3 horas y 28 minutos. Y algo espectacular que tiene este eclipse también es que realmente es un eclipse que se va a ver en Nicaragua, o sea, no solamente en Nicaragua, sino en Centroamérica y parte de Norteamérica, lo que es Norteamérica y parte de lo que es América del Sur, lo que es Ecuador, Colombia y Panamá. En el año se dan cuatro eclipses, dos lunares y dos solares por lo general. Lastimosamente, en este caso, como nuestra tierra y nuestros territorios pequeños, es difícil que nosotros veamos un eclipse precisamente todos los años. Entonces, este momento especial que nosotros tenemos es un eclipse que nosotros lo vamos a ver en Nicaragua, aunque sea parcial. ¿Por qué es parcial? Hay que definir. Hay un momento que la Tierra y la Luna están más aislados. Cuando están más aislados se llama perigeo y apogeo. Cuando están en perigeo, están más cerca a la Tierra. Cuando están en apogeo, están más largos a la Tierra. Y es la razón fundamental ahorita que nosotros, la Luna va a estar a 406 mil kilómetros de distancia. ¿Qué significa eso? Que en este caso, por eso lo vamos a ver parcial. Si estuviéramos nosotros en perigeo, lo vamos a ver total. Pero es una gran bendición que nosotros tenemos que precisamente en esta fecha, nosotros vamos a ver un eclipse parcial de Luna. Cuando el eclipse está en su máximo punto, es conocido como Luna de Sangre. El Sol emite fotones. Y estos fotones, cuando atraviesa, en este caso, nuestra atmósfera, entonces está el azul, está el rojo, el verde, pero el que más interfiere es el color rojizo. Entonces, por eso le llaman Luna de Sangre. Existen algunos mitos sobre los eclipses. Uno es que cuando se produce el fenómeno, las mujeres embarazadas no deben salir fuera de sus casas. Y el otro mito es sobre los lobos. Pero, ¿qué opina el ingeniero Pacheco al respecto? El único efecto que tiene la Luna con respecto a la Tierra es en la marea. Con respecto a los mitos de los lobos o de las mujeres embarazadas, es prácticamente, podemos decir, fantasía. No es cierto eso, comprobado científicamente. Recordemos que cada año tenemos dos eclipses lunares y dos eclipses solar. Entonces, todo el mundo saliera manchado, independientemente de qué pediste con tres. Según algunos portales, posiblemente este eclipse lunar parcial sea el más largo de los últimos 500 años. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Sol.